¿Por qué no? Porque el día que la selección empiece a perder, pierdas un partido, pierdas un segundo partido, pierdas un tercer partido, empates el cuarto partido, pierdas el quinto partido, con el cabezón reinoso, la selección se abomba y la videna, se abomba. No se van a poder levantar. Y va a ser otro fracaso más. Ustedes quieren al cabezón reinoso, ahí lo tienen. No nos vamos a poder levantar. La videna no se levanta más. ¿Eso es lo que ustedes quieren? Ahí lo tienen. Ahí lo tienen. No nos vamos a poder levantar del piso. Nos vamos a ir de bruces. ¿Ustedes lo quieren? Ahí lo tienen.